El siguiente sobre, por favor. Ay, se me ve el trasero. Ay, de verdad. ¡Grabbe, grabbe! Oye, pero el nueve... ¿Por qué el nueve tan chiquitito? Pero, ¿por qué el nueve así? ¡Oh, el nueve! ¡La pobreza de Esteban! ¡Muéstame el nueve! ¡Muéstame el nueve en la cámara! ¡Es Ili Pini! No alcanzó la tinta. No. Mira los azules, qué lindos la Alisa. Es linda la Alisa. Ya, abre el sobre. Ay, pero hablemos más de mí. Espérenme, cualquier coincidencia es el azar. El fotógrafo malo. ¡Alison, me pira! ¡Hay cinco, Lucas! ¡Ya me la Alisa! Alison, no es que... Tú seas el... Tú eres una buena fotógrafa. Eres buena. Pero hay veces que estás ahí en el carrete y de repente veis como... En el rincón así como... ¡Tá, foto! ¡Tá, foto! Bueno, sacándole foto a todas las situaciones, Alison. Entonces... ¿Qué es este gallo? ¿Por qué está todo el día? Al otro día, en Facebook, alguien te marca. ¿Cómo te...? ¡Etiquetas! ¡Etiquetas! ¡Ay, te digo! ¡Qué, tío, Eduardo! ¡Te te casó el carnet! ¡Etiquetas! ¡Ah, etiquetan! Se dice, yo no tengo... ¡Etiquetas! ¡Tompo! Entonces te dais cuenta que hay como mazos. Y te decís, ¿quién fue? ¡Tío, Eduardo! La Alison que se dedicó a sacar fotos todo el carrete. ¡Tonto! ¿Y para qué te pica ahí? ¡Yo no saco fotos en el carrete! ¿No? ¿No? ¿Por qué no tenís memoria en la célula no? ¿Sí? ¿Tienes para sacar fotos? Claro. Demuestra tus dotes de fotógrafos. ¡Saca una fotógrafa! ¡Saca una foto! ¡Ya, Sapa, venga, sepa este sí! ¡Y muéstrala! ¡Ya! ¡Muéstrala! ¡La Alison es la fotógrafa pendo! ¡Ya apúrate, Liza! ¡Con agacharse, con agacharse! ¡Atento, Luis! ¡No, pero yo debo decir que... ¡Ay, pero le falta la cosita que le ponía! ¡Se sacó otra de eso! ¡Una cosita afuera! ¡Lista! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡No, no! ¡Le ponía un ojo de lejos! ¡Como salí! ¡Ah, no! ¡Mira la foto que sacó! ¡Mira la foto que sacó! ¡Ahí! ¡Mira la foto que sacó! ¡Tonta! ¡Qué bonita! ¡Me gustó! ¡Ponte y sacándonos la foto bien! ¡Ali y el ojo de pez! ¿El ojo de pez? ¡Y el ojo de pez! ¡Ah! ¡Ya, vente! ¡Ya! ¡Cuidado con este pez! ¡Son feos! ¡Ay, you're having a good time! ¡Uy! ¡No, qué desalindio! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Idiotas! ¡Y vamos a hacer a la 3! ¡A la 3! ¡Sí! ¡Si no se te viene! ¡Ah! ¡Qué tanto te va a ir a detrás! ¡Es que tengo mucho potito! ¡A ver la foto que sacó! ¡Ojo! ¡Fotografías profesionales! ¡45 mil pesos por evento! ¡A ver! ¡45 mil pesos! ¡A la 3! ¡Amiga! ¡Para esa foto! ¡Ah, con los ojos! ¡Ah! ¡Está buena! ¡Vale más cara! ¡Muy bien! ¡Hay una búsqueda! ¡Punto fuerte y todo! ¡Ah! ¡Pero sabéis que el fotógrafo malo también es el que en el carrete agarra cualquier celular no es el de él y se pone a sacar fotos ¡Ah! ¡Se saca fotos también como selfie! ¡Y después tú revisas tu celular! ¡Y este! ¡Está lleno de fotos! ¡Y con unos filtros cambiados! ¡Exacto! ¡Y por qué me ocupó toda la memoria el celular! ¡Este también es el fotógrafo malo! ¡Maestro! Por favor elija el siguiente sobre el número 3 ¡A ver! ¡Uno, dos, tres! ¡A cero! ¡Oh! ¡A ver! ¡Este es otro de los casos que he invitado! ¡Oh! ¡Es que se cree el DJ! ¡Qué lado! ¡Qué lado! ¡No! Este yo... A ver no creo que acaba de salir uno más latero que este porque Juan se pega con su música y generalmente que lo acasa dice Juan, yo tengo buena música acá ¡Claro que es la mejor! Juan lo chanta y es Pablo y anda a sacarlo de ahí ¡Anda a sacarlo! ¡Son todas las mismas! Romina, por favor Mi cuñado es cubano el hermano de la meditación María Ah, el hermano de la meditación María es su cuñado Muy bien Bueno, él es... para mí es DJ de tristeza Él pone... de tristeza Tristeza porque él le pone mucha música cubana Está bien A mí me gusta la música cubana un ratito No todo el día Algo distinto Y hay tristeza Tiki, 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 tiki ¡Voy! 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 ¡Porque le ponemos una cumbia! ¡Voy! Pero todo el día ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, el amor! ¡Todo el día! ¡Ah! Pero, por lo menos Si no hay una piña clave En este caso que te ponen mucho ¡Mira, mira! ¡Qué bonito! ¡A buena vista! ¡Sosial Club! Sí ¡Si no hay una piña clave Español! Yo tengo amigos españoles que les gusta el rap español Me puse a Natch Natch Y me pone Natch Y me gusta Natch Pero no va a estar con Natch toda la noche Y eso es que no es bailable. Desde la noche hay que cambiar. No hay nada mejor que el reggaeton, está ya la segura. En todo caso, el reggaeton conmigo es un DJ, ¿ah? Todo el resto son DJ. Están atacando a Nene Malo, abuelo. ¿Por qué llegó la música? ¿Cómo? DJ Tristez, ¿ah? ¿Qué te creí? ¿Qué te creí? Esto es muy diferente de Camila. Sí, muy distinto. Nío, con coreografía. Siguiente sobre, Romina, el número 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qué buena que me dijiste. Era para ayudarte, era para ayudarte. Gracias. Romina. Es que está guapa la familia. A ver, él. El Juti a Pisco. ¡Oh, Romina! Sí. A ver, esto es culpa del alcohol. Esto es culpa del comete. Porque este es el que se sienta al lado de una y pesa como de ahí, no sé qué, como al joteo barato. La mina no lo pesca, se sienta al lado de la otra. A ti como de ahí. No lo pesca, se sienta al lado. No, le falta un detalle. Paso en mano, hasta acá te lo llenan. Y lo vuelcan. Y el aliento al golpe. Devenido a las fiestas de la red, ¿eh? No, el problema es que no aceptan el rechazo. Cuando tú le decís que no se hubiera empezado. Dice, ¡ay, qué te creís muy bueno! ¡Ay, qué te creís la raza! Querí quebrar, querí quebrar. Yo una vez la agarré con uno. Te agarré con uno que andaba. ¡Ay, jote! Y se me ponía al frente y yo andaba con un escote. Entonces me miraba las tetas. Estaba así. Y yo le decía, oye, Wika, te está bien, córrete. Y yo estaba hablando con una amiga y ella se echaba al medio hasta aquí. ¡Ay, loca! ¿Y qué lo hiciste? ¡Cachet! ¡Ah! Y ahí me dijo, ¡ay, qué te creí! Y me empezó a putear, lo tenía acá. Y lo llamé al guardia, le pegué como tres veces y lo sacaron. Y yo me iba riendo, ¡te pasó por jote! Y la fili siempre es así cuando te cuento y le pegué al guardia. Te tiré hasta el socio, te tiré hasta el socio loca. Además, el jote vestoso va a vea. ¡Sí! ¡Va vea! ¡Va vea! Dispara. ¡Escupe, escupe! Y aparte que se pone turnio. Jote vestoso. A la crema. Turnio, oye, ¿cómo lo miráis bien? Como que se pone nervioso los ojos. Fili, saqué su sobre, por favor. ¡Uy, la vio en malo! ¡Malo! Ahí, que me va a tocar a mí. Da un zumbo, dos veces. A ver, si me imagino un lazar de acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de un pozo? ¡Oye, le cuesta hasta abrir las dos papeles! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Hoy día! ¡El anfitrión histérico! ¡Sí, yo soy esa! ¡Ya! Yo pongo la casa, no se preocupen. Pero bueno, que nadie se mueva. Oye, pero mira como tiene la mesa. Ordenemos aquí un poco. Yo creo que no es solamente eso. A mí me pasa que cuando yo pongo mi casa, soy histérica, pero también porque me gusta que como que todos estén bien atentidos. Entonces, si te hagan algo, te traigan una Coca-Cola, aquí le das para comer. ¡Ah, relájate! ¡Ese es como el servicial! ¡Ay! ¡Es que soy una mezcla yo! El primer histérico de otro es que bájenme la música que va a venir Carabineros. Y si llega a llegar Carabineros... ¡Olvídate! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Por favor, él le va despacio! ¡Ah! 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 ¿A qué vine, vos? ¡Váyanse, buen váyanse ya! ¿Sabes qué? Merechar de la comuna, merechar del país, yo no puedo hacer esto. El alaraco. No. Es el alaraco. 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 Oye, saqué un vaso. ¡No, ese vaso no! ¿Por qué? Es un reyoso, ¿eh? ¡Exacto! Déjamelo, paso ahí, entonces. Yo soy todo lo contrario, igual de eso. ¿Tienes distintas, Alison? Es que yo, además, soy floja, entonces como... Yo soy distante. Sí, como quieren servirse algo, y... ¿En serio? Se escone lo peor de Wokey, que no tiene ninguna fluencia. Y dice, ahí, para la música, de repente viene la luz, Wokey. ¿Y a quién tapó el baño? No. No se me ha pasado. Bueno, y se venga el cagado. Maestro, saquí su sobre. Vamos a sacar otro, ya. A ver. ¿Cómo están todos acá, compadre? Toda la fauna fiestera. A ver. Este es... A ver. El bolsero, ella. ¡El bolsero! Este es... ¿Por qué no llego a ti? Ya, no me parece mal. Este es unos cagados, es aburrativo. A ver. Este es probablemente amigo de los dueños de casa. Entonces, muy amigo de los dueños de casa, y por ese motivo, no pone cigarros, no pone cerveza, no pone... Llega con las manos pelas y se sirve de todo. El que le decís, oye, trae algo, como ponte tu balasado, ya. Llega así como un jugo, un maní. No, peor. Este buen va a la fiesta del sábado, se atopa la casa y vuelve a la 11 el domingo. Y que... ¡No, no, no! 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 O lo otro que pasa, que el bolsero también es el que no lleva plata, cuando hay una fiesta, no lleva plata para los copetes o no lleva plata para el bajón. Claro. Y a mí la otra vez me pasó un gallo que tiene su plata. El tema es que... ¿Por qué no traje tarjeta? No traje plata. Pero cuando ya no llevó la cuenta, ya tenían que pagar. ¡No! ¡No, bien, mal! ¡No se pasa! ¡Degraciado pechador! ¿Estás poroleando con él ahora? No, estáis loco. Muy bien. ¿Y fue con hacerlo más encima? ¿Más encima con eso? No, no, no. ¿Para encima se lo puso? No remojo nada. No, no. Porque así dije, no. Aquí nada. No, porque eso ya iba a ser obligación. Ya me cagaste. Alison Mandel. ¿Qué? ¿Cuál? El siguiente sobre es el tuyo. ¿Cuál? El Marcelo Salas. El once. Sí, pues ahí puede ser porque el... De nuevo. A petición tuya, mira. A petición mía. A ver. A ver. Conversen por mi. Este es el tipo de personas tipo Alison que... Ah, el que te obliga a tomar. ¡No! ¡Ese es el peor! ¡Alison, toma! ¡Tópatelo! No. Pero dale. Me corrijo. Alisa es el peor. Alisa te escucho. Este es el peor porque yo no tomo y este estúpido siempre cree que para pasarlo bien uno tiene que tomar. Entonces empieza, pero tómate un copete. No, gracias, estoy bien con mis jugos. ¡Abuela! ¡Oh, mi abuela! Funapa, ¿qué viniste? ¡Ándate! ¡Te odio! Te odio, hombre que obliga a ser tomate. ¿Y siempre un hombre o eso lo obliga? A veces, a veces piensan las mujeres, pero en general es como... ¡Ay, pero cómo no! ¡Ay, ese es mi cumpleaños! ¡Tómate un copete! Y es como, ¿es tu cumpleaños tengo que pasarlo mal? ¡Exacto! Y pasar rápidamente. Y pasar de la simpatía a la violencia es como, bueno, tomar por qué, güey, que no te gusta mi casa. ¡Eso! ¡Eso! Bueno, te estás pasando mal. ¿En qué momento termino esta, güey, acá? Pero bueno, es mi color y solo para ti, güey. Y me la voy a rechazar. Hoy por hoy... Te crees mejor que yo hoy, güey. Hoy por hoy, la pareja, siempre hay uno que no puede tomar porque tiene que manejar. Sí. Normalmente soy yo. Sí. Entonces, no, pero es típico que va a haber gente en tu casa que no va a tomar. Entonces, pero esa... ¡Ya! Pero si de acá a tu casa no hay pacos, da lo mismo. ¡Ah, no! ¡Cállate la auto! ¡Cállate la auto! O sea, responsable ante todos. El tema es que no todos se resisten, ¿cierto, Pili? Ay, sí. Yo por culpa de sus amigos estoy así. ¿De cómo? Sí, no. En verdad siempre como que me insisten un poco y yo digo, ya, bueno, ya, ya. ¡Ah, ya! Ya, 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 voy a sacrificar. ¿Cuántos segundos te hiciste la difícil? Pero a mí no me gusta insistir. Es como, bueno, si queriste rascar con una piscola para mí, pero no te voy a insistir para que tomes tú. ¡Ay, ya!